La invitación y por la presentación es un privilegio estar en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy del Instituto de Investigaciones Sociales y tengo la fortuna de tener interacción con varias facultades, pero no con esta, entonces por eso es un costumbre especial. Bueno, cuando se trata de pensar en el tema de la naturaleza a propósito de Humboldt, uno puede emprender muchos caminos y en casi todos ellos hay como una dimensión poética. Pensar en la naturaleza es siempre remitirnos a un mundo que nos lleva a experiencias estéticas profundas, a pensar nuestra relación con el mundo. Y yo me disculpo porque lo que voy a presentar es bastante vulgar y poco poético. Tiene que ver con las ciudades y tiene que ver con preguntarse qué cosa es el espacio inmediato a nuestro alrededor en el espacio urbano. En el contexto de una mirada más general sobre el régimen de propiedad en México, sobre el artículo 27 constitucional como eje del programa del Estado por revolucionario, y a partir de la preocupación de qué hacer con las ciudades. Ayer el Secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, como parte de una polémica en torno a los científicos y la actividad científica, hacía una crítica de la ciencia dominante en México. Entonces señalaba con toda razón los sesgos que la actividad científica ha tenido. A lo mejor la crítica que hace puede ser injusta para muchos académicos, pero cuando se tiene que hacer una crítica de brocha gorda, se cometen injusticias. Yo creo que está bien la manera como el Secretario Toledo está diciendo. Por ejemplo, los sesgos de los estudios agronómicos hacia una agricultura llena de agroquímicos, no sustentable, que provoca el monocultivo, puso el dedo en la llaga de varias de las tendencias. Pero a esas tendencias yo añadiría una en ciencias sociales, en el tema ambiental, que es un sesgo hacia lo rural. Quien estudia problemas sociales ambientales suele irse a ver un problema en el mundo rural, una resistencia contra una mega obra, los usos y costumbres de una comunidad en el manejo tradicional de sus recursos, todos temas muy importantes, pero el efecto agregado de esto es que la ciudad prácticamente no existe. Y esto no podemos responsabilizar a ningún investigador en lo individual. El doctor Toledo ciertamente ha dedicado toda su vida a estudiar comunidades rurales y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero si todos los científicos sociales estudian nada más lo que ocurre en el campo y lo hacen porque tienen una predisposición en favor de lo rural y en contra de lo urbano, entonces las ciencias sociales no vamos a estar preparados para hacer ninguna contribución. Porque resulta que el 80% de la población en México vivimos en ciudades. Y yo siempre he pensado que las élites intelectuales mexicanas padecen una especie de shock estético por la vulgaridad del espacio urbano. ¿Qué diferencia entre el techo de teja de la vivienda rural histórica y la loza de concreto con las varillas salidas, por si algún día tenemos dinero para construir el segundo piso? Y llena de tiliches encima, un sillón viejo, una llanta. Entonces ese choque estético de las élites mexicanas nos está costando muy caro. Porque no tenemos el estómago que se necesita para superar ese choque estético y comprender la sociedad como una sociedad predominante en el turban. En donde evidentemente lo primero que tendríamos que hacer es romper la dicotomía entre ciudad y campo y pensar el territorio en su conjunto. Porque lo que vivimos es una serie de flujos entre lo urbano y lo rural que no anulan la diferencia pero sí cambian radicalmente la naturaleza de la relación entre ciudad y campo. Entonces, pues yo no sé qué pensaría el doctor Toledo de decirle Señor, tiene usted razón con los sesgos de la investigación científica pero nuestra generación también es responsable de haber tenido en ciencias sociales un sesgo hacia lo rural que nos hace invisibilizar a la ciudad. Bueno, por eso antes de pensar la ciudad tenemos que reconciliarnos con nuestra condición normal. Cosa que el cine y la literatura han hecho todo el tiempo. Hay la novela urbana y entonces hay la película de Roma y entonces estamos muy contentos. Pero cuando se trata de ciencias sociales la cosa cambia. Y voy a referirme aún a este problema que parece trivial pero que está en el centro de los dilemas de las sociedades urbanas hoy en día. ¿Qué es y si es algo de quién es el espacio edificable? Las ciudades son una combinación de cosas fijas y de flujos, de cosas construidas y de espacio no construido. Y el espacio no construido se clasifica en el que estamos dispuestos al que se construya y en el que no estamos dispuestos a que se construya. No estamos dispuestos a que encima de Avenida Chapultepec hagan un centro comercial. Y si estamos dispuestos a que se construya vivienda de interés social para que las ciudades deje de expulsar gente. Porque aquí el hecho duro de nuestra ciudad hoy en día es que la ciudad está expulsando más de 50 mil personas al año porque no las alcanza para comprar una vivienda en la ciudad. Estamos hablando de la tendencia a la segregación socioespacial más grave de la historia de la ciudad. En el siglo XX la ciudad se expandió horizontalmente y hubo lugar para todos. Existió la colonia popular como la salida que tenían los sectores populares para encontrar un lugar donde vivir. al principio sin servicios, en condiciones sanitarias que ustedes conocen muy bien. Toda esa imagen que a nivel mundial se sintetiza con la palabra favela. Y en la Ciudad de México el siglo XX le dio lugar a los sectores populares, a una colonia, en donde hoy pues a lo mejor llega el agua tres veces a la semana. Pero eso se acaba. Claro que el crecimiento horizontal sigue allá en el Estado de México, pero como comunidad política la Ciudad de México no puede hacerse cargo de eso. Entonces el único crecimiento de la ciudad, la única opción para vivir, para las nuevas parejas, es invadir el suelo de conservación. O irse a... muy lejos, ¿no? No es como la única opción que tenemos para seguir ofreciendo un lugar donde vivir a las nuevas parejas sobre todo. Tenemos que preguntarnos qué cosa es ese espacio donde se necesita hacer eso. Y yo creo, y eso es lo que vengo a proponer aquí, que en el artículo 27 constitucional, este desvencijado monumento del México posrevolucionario, encontramos algo que dejó ahí, al parecer, Miguel Ángel de Quevedo, que lo pensó seguramente para una naturaleza silvestre y que hoy podemos utilizar como idea para repensar el espacio edificable. Y esa es la idea de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Voy a tratar de ubicar este trocito del artículo 27 en una narrativa más general que justifique esta recuperación. Un par de recordatorios de lo que estamos viviendo en la ciudad en los últimos años. una agudización de la segregación socioespacial, un auge inmobiliario en donde unas cuartas empresas atienden a un mercado de altos ingresos y sobre todo en donde el gobierno está regalando las densidades. Hace poco subía el castillo de Chapultepec, hace mucho que no subía el castillo de Chapultepec. Si uno se para en esa terraza, que vea el Paseo de la Reforma, lo que ve son estos monstruos. Es muy impactante cuando uno tiene el recuerdo de infancia, bueno, ni siquiera de infancia, de hace cinco años, de lo que es un Paseo de la Reforma allá abajo. Uno ve desde el Cretillo de Chapultepec esas torres allá arriba. Y el número de nuevas construcciones es impresionante. O sea, esto que está pasando en la ciudad no había pasado jamás. Aparte de espantarnos e indignarnos, pues deberíamos pensar cómo pensamos esto desde el principio, con un poquito más de frialdad. ¿De qué estamos hablando? Porque los gobiernos han estado regalando densidades. Todo esto se ha construido con un simple cambio de normatividad. Donde antes podías hacer 10 pisos, ahora puedes hacer 60. grandes, como si eso no tuviera ningún impacto. Evidentemente la reacción social mayoritaria es, no paren eso. Y las asociaciones vecinales, a veces, bueno, con razón a veces, de manera cuestionable, están en plan de no más desarrollos. No más desarrollos es, si no lo tomamos literalmente, pues no vivienda para nuestros hijos. Ustedes se imaginaban que yo tengo hijos en... Es obligatorio, pero bueno, los tuve. En edad de buscar casa. Y algunos de ustedes estarán en una situación similar. ¿De qué estamos hablando? Entonces, hay una... Hay una tradición muy simpática, pero totalmente... falsa. Para pensar... lo que hay arriba del suelo. ¿Qué es eso que está arriba del suelo? ¿Quién es un jurista de los glosadores, los postglosadores de la Edad Media? Eran juristas, profesores de Derecho, eran glosadores porque glosaban textos de la Roma clásica. Entonces, agarraban las institutas de Gallo, al curso de Boloña, era un profesor que se hizo muy rico, poniendo a sus alumnos a copiar las institutas de Gallo y después las vendían. Este negocio de vender los apuntes. Este señor se hizo rico en la Edad Media, don Acurcio de Boloña. Y él inventa una frase que resuena hasta hoy, y que dice, el que es dueño de un terreno, lo es también desde el cielo hasta el infierno. Usque a chel, et al inferno. Hasta suena poético, ¿verdad? No sé de dónde salió en la Edad Media esta obsesión de proceder desde el cielo hasta el infierno, pero la figura se queda ahí. Si uno le pregunta a un abogado oculto, hoy en día, ¿de quién es el espacio? ¿Hasta dónde llega la propiedad de un señor que tiene un terreno? Va a decir, bueno, pues que a chel, no es el inferno. Bueno, resulta que es históricamente falso. Primero, porque cuando vinieron las monarquías absolutas, dijeron, no, 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 lo de abajo es del rey. Es lo que se llama la tradición dominial, en donde el propietario de la tierra se le respeta a su propiedad de la tierra, pero los minerales los concesionan, la corona. El Estado mexicano hereda de la corona española ese privilegio, y por eso el Estado controla la minería, incluyendo ese mineral feo, y disputó que es el petróleo. Ya no es el indemnizado, eso fue una afirmación del Estado. Pero hubo Estados en donde decidieron que el dueño de la tierra también era dueño de lado abajo. Esa es otra cosa. Y luego aparecen los aviones y pasan por encima de mi terreno. No, parece que un señor en Connecticut se le ocurrió demandar a los hermanos Wright porque estaba pasando su avión y estaba con sus aviones ahí, una pasadera. Y cuando el juez vio el caso, le dijo algo así como, no sé cómo se dice en inglés, lástima Margarito. No, ya saben que su propiedad no llega hasta allá, pueden pasar los aviones encima de su terreno. Y a nadie le indemnizaron porque pasaron aviones. Empieza a formarse en conceptos jurídicos y de estratificación del espacio. Existe el espacio exterior y tiene este extraño régimen jurídico de la humanidad en relación con el universo. Existe el espacio aéreo, existe el espacio electromagnético que atraviesa todo eso y que son ondas de cierta frecuencia. Y así, los desarrollos tecnológicos van generando regímenes de propiedad y el mundo se va llenando de cosas que se distribuyen. Aquí se trata de preguntarnos en esa capita de un 20, 40, 50 metros, no más, justo encima de los terrenos. Si es o no una derivación de la propiedad. Hay un autor muy interesante, me gusta pasar la foto de la tapa, qué manía, que tiene un libro así de esos muy anarquistas protestando contra las formas de apropiación de la naturaleza. Está muy bueno. Y un capítulo está dedicado justo a esto que llaman derechos de aire. En Nueva York, desde principios del siglo XX, aparece esta idea de air rights, los derechos de aire. Si tengo un terreno, o construir. Tengo derecho a construir. Claro, ese límite lo pone un acto administrativo que se llama plan. Las ciudades se planean y al planear las ciudades, los gobiernos ponen límites. La puesta de esos límites es uno de los temas polémicos de cualquier ciudad. ¿Por qué aquí se pueden hacer cuarenta pisos? Porque aquí nada más diez. Ese es el arte del urbanismo y es el urbanismo como política. Entonces, inventan que existen los derechos de aire y que se pueden comercializar. Entonces, si alguien es dueño de algo que tiene un valor histórico, por ejemplo, este edificito chiquito es una caricatura del edificio de Tiffany's. un edificio viejito declarado monumento que tiene cinco pisos, tiene cinco pisos pero podría construir veinte. Entonces, llega Donald Trump y le compra quince pisos para su torre. Trump ha hecho muchos negocios comprando derechos de aire. y esto se ve como lo va natural, los urbanistas se divierten, los inversionistas inmobiliarios se hacen millonarios, pero está concebido sobre la base de que esos derechos son del dueño de la tierra. Y de lo que estamos hablando es de poner en duda eso. Y creo que podemos usar el artículo 27 para que esos derechos de edificabilidad sean una fuente de riqueza para la ciudad. como les decía, estamos hablando de algo muy vulgar. Una parte de la naturaleza que es eso que está en esas líneas punteadas. Y a ver si somos capaces de retener eso como parte de la naturaleza. Bueno, entonces, me gustaría invitarlos a pensar el artículo 27 en la historia del siglo XX como una historia en donde mientras la sociedad mexicana se urbanizó el artículo 27 siguió anclado en el mundo rural. Pero, para entender el artículo 27 vamos a presentar un esquema muy básico de qué cosa es el artículo 27. Si ustedes lo leen y lo leen con la mirada de un estudiante de esta facultad, van a ver que lo que hay en el artículo 27 es una lección de la historia patria. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Es un monumento, tiene como cinco mil palabras y a los liberales les molesta mucho que sea tan abundante, que diga que la propiedad originaria de las tierras y aguas pertenece a la nación y la nación transmite el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Y ahí estaban nuestros enemigos, el clero que no existía, no podía tener propiedad, los extranjeros en diferentes grados y quiénes pueden tener acceso a la propiedad, los mexicanos de diferente. Entonces, es un monumento que hay que entender su arquitectura, tiene un principio general, que es esto de la propiedad originaria de la nación. no vamos a discutir, si quieren podemos platicar un poco más de esto, pero es, digamos, una cosa interesante del artículo 27, que Andrés Molina Enríquez, es como el cajo de esto, dicen que Andrés Molina Enríquez ya en los años 30, en sus tarjetas de presentación decía, licenciado Andrés Molina Enríquez, autor del artículo 27 constitucional. Es un poco, parece que era un poco ridículo el hombre, pero sí logró meterle mano y estructurar el artículo 27. Después vamos a ver que gracias a Humberto Urquiza podemos saber que Miguel Ángel de Quevedo le mete mano al asunto. Aparte, ese principio general hay tres formas generales de intervención de tratar sobre la propiedad. O sea, la propiedad se crea sobre la propiedad la propiedad privada se crea sobre la base de la propiedad de la nación y una vez que existe la propiedad privada el Estado retiene el poder de intervenir de tres maneras. La expropiación que es algo que existe en todos los Estados capitalistas que no hay que... Algunos liberales se asustan de que la expropiación esté prevista en la Constitución pero todo Estado capitalista usa la expropiación sino porque les quedan derechitas las carreteras a los gringos o porque expropian tierra. Una cosa que se llama las modalidades a la propiedad que no voy a entrar en detalle pero son las formas de propiedad lo que llaman propiedad social la propiedad individual la posibilidad de establecer diferentes modalidades y esta que es la que más me interesa que es la regulación del aprovechamiento de la naturaleza más adelante tengo una lámina que es el texto que quiero que leamos y que es se sintetiza así es el poder del Estado de regular el aprovechamiento de la naturaleza desgraciadamente los la génesis del artículo 27 concepcional es muy oscura sabemos poco sobre de dónde sale este texto pero sí sabemos que hay un Miguel Ángel de Quevedo ahí metiendo la naturaleza en el programa del artículo 27 constitucional y luego el artículo 27 constitucional tiene una lista de bienes apropiables según el sujeto entonces lo que nos da el artículo 27 es como una clasificación del territorio del patrimonio nacional bueno ¿qué tenemos? pues hay agua ¿y de quién es el agua? ah pues las aguas de tal tipo son de la nación las otras se pueden apropiar y los hidrocarburos y otros minerales y así fue creciendo el artículo 27 a lo largo del siglo 20 en la medida en que el Estado el poder ejecutivo federal iba concentrando atribuciones entonces es una expresión también del centralismo presidencialista del siglo 20 y bueno eso como como la arquitectura general del artículo 27 entonces lo que a mí me interesa es dentro de las formas de intervención estatal sobre la propiedad esa regulación del aprovechamiento de la naturaleza voy a voy a adelantar un poquito la lectura el texto que me interesa y ahí vamos a a volver al final es esta prorrogativa de la nación de fíjense en la frase regular en beneficio social la esfera del círculo de la derecha el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública cuidar de su conservación lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población urbana ya la narrativa se empieza a volver tan discurso oficial que uno se uno se queda dormido uno se tiene esta cosa aburridora del discurso oficial no pero vamos a tomarnos en serio eso que está en negritas elementos naturales susceptibles de apropiación ¿qué quiso decir con eso? ¿quién lo puso ahí? bueno vamos a a retomar el hilo porque lo que interesa es ver esto en el contexto de un proceso histórico de escisión del urbano y lo rural es perfectamente comprensible que en el constituyente de 17 se está pensando en un México predominantemente rural donde hay dos grandes temas en la agenda que son el reparto agrario ya saben que ven ustedes no tenían la intención de incorporar en su programa el tema agrario ya saben que acaba de derrotar a Villa y tiene a Zapata arrinconado lo convencen de que tiene que estar el tema agrario en la constitución entra el tema agrario y es uno de los pilares del artículo del México rural y el programa de justicia social y el otro son recursos lo que podríamos llamar recursos naturales estratégicos sobre todo el petróleo el tema de las petroleras está ahí y la afirmación de la soberanía del Estado a través de la propiedad nacional de los hidrocarburos es el otro componente y con esa agenda se fue el constitucionalismo todo el siglo XX mientras el país se urbanizaba y se volvía más complejo entonces la ciudad se vuelve como algo que no sabemos dónde poner cuando hablamos de ese programa de la revolución yo les recomiendo este libro que creo que ya se tradujo en español de Mauricio Tenorio que una de las cosas que tiene pues la ciudad de México en las primeras décadas del siglo es una una reconstrucción de lo que era esta ciudad en los años 30 una de las ciudades más cosmopolitas del mundo estaba atrayendo este bueno Trotsky es la punta del iceberg es una élite mundial que viene a México estamos hablando del ascenso de los totalitarismos en Europa estamos hablando de un país extraordinariamente atractivo pero lo que venían a buscar los extranjeros y lo que se pusieron a buscar las élites mexicanas es lo que Tenorio llama The Brown Atlantis la Atlántida café querían ir a ver campesinos el México estaba el México real estaba en el campo después pusimos el México profundo pero estamos hablando de lo mucho en el camino esta esta migración cultural produjo una de las ciudades más fascinantes del mundo la ciudad de los 30 pero que no era capaz de verse a sí misma como tal porque lo que estaba esto era como una estación de paso para ir a Tepoztlán Redfield y todos los demás en México que hay que ver es el México Moreno y sin querer estaban creando una ciudad increíblemente rica que no se mira así misma más que en el arte y la literatura y evidentemente está ocurriendo una cantidad de conflictos entre ciudad y campo que están ahí por todos lados el general Cárdenas el presidente Cárdenas despoja a los campesinos de la Jusco de su fuente de ingreso más importante que es vender carbón porque lo que hace es como dicen petrolizar la ciudad se cocinaba con carbón y de repente el Estado dice no se va a cocinar con un derivado con un refinado del petróleo ¿cómo vamos a estar? imagínense que cocináramos con carbón que nos alimentábamos de cosas cocinadas con carbón 20 y tantos millones de habitantes bueno ese paso de cocinar con carbón a cocinar con gasolina pues le costó a los campesinos de la Jusco sus fuentes de vida y se enojaron y el conflicto de la ciudad estaba ahí todo el tiempo y Texcoco es un motivo del conflicto la relación campo-ciudad es conflictiva porque la ciudad es intrínsecamente violenta y es algo que a los urbanistas cuesta trabajo reconocer porque ya cuando uno se instala en el urbanismo toda la ciudad parece una cosa linda y no hacer ciudad supone violencia y eso desde que se inventó la ciudad es una extracción de materiales y una transformación del paisaje en donde siempre alguien sale raspado ¿se acuerdan ahora que estaban haciendo el aeropuerto antes Coco? el horror de los cerros los huecos en los cerros para construir el aeropuerto bueno es que por eso es difícil reconciliarnos con la condición urbana porque una vez que nos vemos que nos damos cuenta cómo se hace la ciudad y la violencia material que implica pues les digo hay que tener estómago y mientras la ciudad ejerce toda esa violencia la ciudad como toda ciudad moderna trata de recrear la naturaleza dentro de ella y eso son los parques una naturaleza manicurada administrada a veces los diseñadores de los parques tratan de reconstruir la vida silvestre no se puede eso es naturaleza administrada eso es la maceta a lo bestia y tenemos que perder esa vergüenza si queremos reconciliarnos con Chapultepec yo no sé quién se había peleado con Chapultepec pero es naturaleza manicurada es naturaleza administrada no puede ser otra cosa una vez que estamos en un orden urbano entonces hay un conflicto entre ciudad y ambiente hay hay un afán de introducir la naturaleza a la ciudad y luego hay un constitucionalismo social urbano sin doctrina porque así como se está haciendo reparto agrario en el mundo rural los sectores populares en las ciudades tienen demandas compran un lotecito aquí se instalan y a lo mejor están en un lecho del río y algo tiene que hacer el gobierno y los gobiernos de los 30 se inventaron el concepto de colonia proletaria hoy les llamamos colonias populares que es un poco más neutro el concepto de colonia proletaria era una reivindicación positiva de las necesidades urbanas de los sectores populares y era como una manera en la que el constitucionalismo social se cuela a la agenda urbana que se desprestigia muy rápidamente porque así como la ciudad apesta apesta la política que se hace y se llama CNOP los estudiosos de la historia política de México siempre se han fascinado con las organizaciones que me fascinan así con las organizaciones obreras acuérdense que el PRI tenía estos tres sectores obrero campesino y popular entonces claro uno estudia el movimiento campesino y tiene cierta nobleza uno estudia el movimiento obrero y tiene cierta nobleza la CNOP están revueltos médicos colones los panchos villas aquí se dice los panchos villas así como si fueran unos bueno pues las organizaciones populares tuvieron esta relación clientela la misma relación clientela de organización de masas corporativa que se da en el mundo rural se da en el mundo urbano no tiene la nobleza del reparto agrario la nobleza del ejido pero ahí está el constitucionalismo social operando en los hechos en la ciudad pero parece que la naturaleza está afuera parece que simbólicamente todo esto trae implícito una expulsión simbólica de la naturaleza y la ciudad es esta cosa que no entendemos que nos produce este shock estético y la palabra naturaleza la reservamos para aquello que está afuera los parques nacionales más recientemente la reserva de la diósfera pero estéricamente la naturaleza sigue en la ciudad y no voy a tratar de hacer una una exposición sistemática de las mil formas en que la naturaleza está en la ciudad desde luego que hay especialistas en biodiversidad urbana ¿no? que se regodean de cómo el tepozán sale de las viretitas de un pedregal y el colibrí llega hasta la colonia portales quien sabe cómo esa fascinación de esa biología especializada en la biodiversidad urbana que hace que los otros biólogos se rían de ellos porque el biólogo que está trabajando en la lacandona está hablando de miles de especies y estos pobres diables alborotan con un colibrí pero evidentemente que tomarse en serio el tema de la relación entre la ciudad y medio ambiente hace suscitar cuestiones muy gordas como balance energético las ciudades o sea la humanidad no es viable si no modifica su balance energético eso es tomarse en serio en relación entre la ciudad y el medio ambiente cuánta energía estamos consumiendo cuánta basura estamos produciendo cómo estamos regresando el agua porque no nos acabamos el agua nomás la ensuciamos esos temas aparatosos que siempre acaban en una ingeniería asquerosa esos son los de la gran agenda ambiental yo vengo aquí algo más modesto para insistir en la pregunta de qué cosa es eso que está encima de un terreno en donde se podría construir algo puede ser una manzana de cualquier colonia donde los casas tienen un promedio de dos pisos casi siempre es eso porque grandes extensiones ya no hay la única que quedaba para hacer algo interesante era o es el terreno del actual aeropuerto que cuando se iba a hacer es cojo que no sé si volverá pues era una oportunidad de hacer un urbanismo nuevo los urbanos de izquierda se pusieran a pensar a ver qué se hace con estas 700 hectáreas me temo que iba a dominar la idea muy naturalista de parque 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 porque no queremos y que los hijos se vayan y que los hijos se vayan o nosotros estamos muy contentos con los hijos en casa está padre pero creo que se trata de algo muy simple se trata de reconocer el espacio edificable como una reserva territorial es decir la ciudad no puede crecer horizontalmente o la única manera que crezca es que el Estado de México se haga cargo de eso y a lo mejor no queremos a lo mejor somos una comunidad política como Ciudad de México que queremos ser responsables con la exclusión a lo mejor la única es pensar el espacio edificable como la reserva territorial de la ciudad y entonces batallar con esta cosa de ¿de quién es? pero antes de pensar de quién es hay que pensar qué cosa es y y lo primero es que no es una cosa ¿no? o sea vivimos entre un espacio edificado y un espacio exterior y la ciudad es esa combinación de edificios y espacios entre los edificios espacios que se clasifican en dos los que estamos seguros que no queremos que haya edificios porque queremos que haya espacio entre los edificios y las calles y todo el espacio y aquel espacio en donde estamos dispuestos a que se construya y alguien viva ahí pero entonces antes de que se construya qué es no es una cosa pero sí es un conjunto de flujos a ver muy básico y perdónenme por la penosa vulgaridad es el que circula el aire que circula la luz solar pues que llueva la primera la primera lección del urbanismo debería de ser esa ver el cielo una experiencia tan cotidiana como que la damos por sentado lo que tenemos encima es un conjunto de flujos es la manifestación más obvia de el ambiente pero es algo que cambia cuando lo edificamos el espacio edificable deja de ser lo que es cuando lo edificamos entonces ese paso de ser edificable a ser edificado hace toda la diferencia ahí aparecen cosas apropiables y se llaman metros cuadrados de oficinas de departamentos de camas de hospital espacios de hospital salones de clases y ahí es donde se puede recuperar esta idea de los elementos naturales susceptibles de apropiación ¿en qué estaba pensando Miguel Ángel de Quevedo? originalmente obviamente no creo que haya estado pensando en esto él o quien lo haya escrito ¿qué quiere decir susceptible de apropiación? recordemos el esquema general del artículo 27 que clasifica las cosas según su naturaleza y según quien se puede apropiar de él ¿no? una vez que yo defino que esto es mineral para apropiarse el mineral se necesita la concesión etcétera hay una combinación de cosas y sujetos y luego hay esto que son elementos naturales susceptibles de apropiación o sea que no son los otros no es el petróleo no es todo lo que está declarado sino que alguien se puede apropiar el ejemplo más obvio sería la vida silvestre el ave que va pasando ¿no? me quedo con ella entonces no era de nadie o es mía cosas susceptibles de apropiación independientemente de en qué haya estado pensando quien lo escribió nosotros lo podemos usar así nos apropiamos del espacio identificable cuando lo edificamos cuando lo convertimos en una cosa que puede ser un objeto de propiedad claro nos podemos ir a la discusión de la propiedad de la vivienda y todo el mundo simbólico de lo privado combinado con el mercado inmobiliario salen ahí discusiones muy complejas pero el caso es que mientras no es apropiado por alguien no es de nadie no es una cosa y no es de nadie y creo que eso nos da oportunidad para redistribuir socialmente la riqueza porque cualquiera que lo quiera construir tendría que retribuirle a la sociedad el valor que está poniendo la sociedad en su conjunto no quien construye porque el metro cuadrado del departamento cuesta digamos entre 70 mil pesos en Polanco Condesa 30 mil pesos en Iztapalapa porque esa diferencia es el valor del suelo le llamamos valor del suelo el construir cuesta lo mismo en cualquier parte de la ciudad porque me cuesta más más caro Condesa Iztapalapa que preguntas ah no es que hay un proceso colectivo de producción de valor que los economistas conocen hace dos siglos que se llama la renta David Ricardo y Adam Smith fundan la economía clásica sobre la base de la distinción entre renta y ganancia renta es lo que se necesita un propietario por el solo hecho de ser propietario sin hacer nada después después Marx va a venir a hacer la crítica de la edad de Ricardo introduciendo la teoría del valor una cosa muy ardua muy importante en la historia del pensamiento pero lo que sí queda como saldo de dos siglos y medio de economía política es la idea de la renta como un ingreso no ganado que en el mundo de la agricultura funciona de cierta manera la distancia la calidad de la tierra y en el mundo de la ciudad funciona de otra manera y ese incremento de los valores del suelo a veces se debe exclusivamente a un click de un mouse de un planificador que le cambió la densidad de esa zona de H3 a H40 entonces lo estaban haciendo esas torres de podemos discutir el caso Bigland tienen eso porque un planificador cambió el uso del suelo lo que llaman el poder del mouse con un click alguien puede construir 20 pisos más estamos hablando de esa parte de la naturaleza que es lo que tenemos encima y que gestionamos con las herramientas del derecho administrativo una burocracia que da y quita según el balance de poder en este momento la doctora Sheinbaum tiene un dilema muy fuerte que yo creo que tenía que haber pensado antes pero llega el nuevo gobierno y se encuentra esta idea de que hay un cártel inmobiliario los empresarios son todos unos delincuentes y evidentemente los casos de corrupción eran tan abundantes que que si había que hacer una especie de cirugía mayor y entonces dice no a ver una moratoria vamos a ponernos de acuerdo todavía no sabemos cómo va a salir pero es la gran oportunidad que tiene de redefinir desde sus bases la gestión del espacio edificado la decisión de a quién le doy permiso de hacer qué y si está bien que sigamos haciendo espacios de oficinas que son un negocio financiero muy bueno pero quién sabe si respondan las necesidades de la sociedad yo creo que lo que necesitamos es vivienda accesible pero la única manera de hacerlo bien es ir a los fundamentos de lo que estamos haciendo y esos fundamentos es repentar el espacio edificable como un patrimonio de la de la ciudad no sé bien cómo terminar esta charla pero yo sí sé que ya sería tiempo de cerrar me gustaría mucho que tuviéramos un intercambio pero a lo mejor para cerrar decirles que qué hacer con el espacio edificable hoy divide a lo que podríamos llamar el urbanismo progresista en México y en América Latina porque hay unos que pensamos que el derecho de edificar debería costarle a los inmobiliarios el gobierno debería le cobrar por el derecho de edificar para redistribuir esa riqueza que genera la ciudad y hay un sector de la opinión un grupo por lo menos de académicos y también de militantes en el tema urbano que dicen no porque eso es comercializar la naturaleza en la constitución de la ciudad de México se presentó el tema ustedes se acordarán que en medio de la discusión de la constitución que tenía una agenda riquísima de reconocimiento de derechos de diversidad sexual había temas que eran muy difíciles para la derecha de acertar había negociaciones políticas muy altas en la constitución y yo creo que se avanzó bien y es interesante todo lo que ocurrió en la constitución pero hubo el tema que fracasó que es el de la recuperación de las plusvalidas se acordarán de este escándalo de uy tengo mi departamento que vale 3 millones de pesos si llega va a valer 4 me van a quitar ese millón entonces en change.org esto alcanzó 80 y tantas mil solicitudes para que se quitaran y el pobre de Miguel Ángel Mancera ni siquiera sabía de qué se trataba estaba ahí como una travesura de unos urbanistas que le metieron lo de la plusvalía entonces hay toda una campaña porque estaba desde este TV Azteca y otros medios de comunicación articulados con intereses inmobiliarios que eso era comunismo es lo que ocurre en todas las ciudades latinoamericanas cuando hay iniciativas progresistas de grabar la plusvalía urbana y lo interesante fue que apareció en la opinión pública como una reivindicación popular el patrimonio familiar como como un valor y ahí la verdad que los que nos dedicamos a la investigación urbana tuvimos que reconocer que no estábamos listos para eso porque resulta que el apego de amplios sectores de la población a su patrimonio familiar puesto en la vivienda es enorme es una fuerza social pues ya nadie que se quiere meter con eso porque hemos sido incapaces de diferenciar las grandes ganancias del capital inmobiliario de los modestos incrementos de valor de las viviendas de las familias y si empecé haciendo una crítica del sesgo ruralista de los estudios ambientales tengo que terminar haciendo una crítica del modo en que la investigación urbana no había entendido la importancia que tiene para las familias su vivienda como patrimonio pero entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo de separación una política de recuperación de plusvalías de distribución de los beneficios que produce el desarrollo urbano no tiene por qué afectar a las familias y eso técnicamente se puede es perfectamente viable se pueden grabar los grandes capitales cobrando por el espacio edificable por ese elemento natural susceptible de apropiación sin afectar la economía familiar pero hemos sido totalmente incapaces de pasar ese mensaje seguramente porque es un tema árido no tiene ninguna poética de la relación del hombre con la naturaleza pero tiene que ver con nuestras vidas y con la posibilidad de generar ciudades justas en el futuro bueno es lo que les quería comentar y ojalá que tengamos un intercambio bueno